Saludos Venezuela Te presento a CienOfertas.com Para comprar, vender y alquilar Un solo sitio CienOfertas.com Alta costura Desde la experiencia Desde lo clásico A lo innovador Confeccionamos exclusividad y elegancia Que se ajusta a su medida Visítenos Y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante, viste un alberico Viste elegante Steve Viste elegante, viste un alberico CienOfertas.com Ese elegante está disponible eight or Harig Mardin, tiva Doge Elegancia Observe ley, el proyecto de ley orgánica porque hay cosas interesantes yo no soy profesor yo no soy profesor está bien de eso vamos a hablar también gracias a ti Gilberto tú tocaste un tema por allí en el interín que me llama mucho la atención te referiste a Francisco Fajardo con un genocida mi hermana te da la historia bueno yo no sé quién te lo va a la historia tú o yo vale, vamos a hablar ¿quién te dijo a ti que Francisco Fajardo es el genocida? yo creo que la historia está ahí quienes habitaban quienes son los habitantes originarios del valle de Caracas los pueblos indígenas y es evidente que en nuestro país hubo una conquista sanguinaria se exterminó totalmente a los indígenas de Venezuela vinieron con la cruz y con la espada tú sabes en la guardadita con la cruz y a sangre y fuego acabaron prácticamente con toda la cultura originaria de Venezuela Francisco Fajardo fue uno de los colonizadores de la persona que tenía la tarea de colonizar para la fundación de Caracas y no lo hizo con la cruz nada más entonces yo lo que creo estábamos hablando el tema de Francisco Fajardo con la colocación de los nombres que tú me decías de las escuelas y de las autopistas sobre todo cuando dijiste el tema de la autopista entonces yo lo que digo es que tenemos que reescribir definitivamente la historia de Venezuela reivindicar por ejemplo el 12 de octubre aprendimos que era el día de la raza el día del descubrimiento y estamos reivindicando a nuestros pueblos originarios tocando el tema de la resistencia indígena vamos haciéndole honor a todos los indígenas que fueron exterminados exterminados por tú sabes cómo murió Francisco Fajardo no, cómo murió porque óyeme óyeme fíjate rescatado por los huayqueríes que llegaron tarde su etnia indígena porque Francisco Fajardo era huayquerí ¿cierto o Bartó? ¿cierto? y fue rescatado por esa enga no llegaron a tiempo y lo ahorcaron porque era un disidente dentro de la de esas fuerzas colonizadoras que tú ya has y esas son cosas que hay que decir el pretender poner por encima a cuenta que es indígena ya eso es es patente de corzo porque tú dices bueno yo entro en la historia así yo digo cosas de su antipático claro Miguel pero si te pones a ver también la historia de Venezuela hubo muchos venezolanos que estuvieron del lado de la corona española bueno una cosa que te voy a preguntar por ejemplo ¿de dónde viene el nombre de Colombia? el nombre de Colombia de Colombia ¿de dónde viene? ¿Colombella? ¿de Cristóbal Colón? entonces tú tumbas el extracto de Colón porque es un colonizador porque X en todo lo que tú le pones porque Orián llamó Gran Colombia a su grupo de naciones liberadas de acuerdo pero el hecho que Bolívar le haya puesto el nombre de Colombia a este espacio no quita el genocidio que hizo Colón ¿o no? pregunto bueno ¿cómo Colón no fue un hombre y además también están los escritos la manera como él se expresaba de los indígenas la forma como lo sometió con la espada en la mano eso es una realidad histórica nosotros lo que estamos es reivindicando en este caso yo creo que tenemos que voltear la mirada las historias son escritas por los vencedores pero Bolívar venció y nos echaron el cuento mal Bolívar venció claro venció pero después después de Bolívar ahora estamos en un proceso de una segunda independencia de nuestro país tú sabes que a mí me llamaba mucho la atención yo estuve varias veces en Brasil estando en Río de Janeiro una avenida que se llama Humberto Castelo Branco Humberto Castelo Branco fue un dictador mucho peor que Augusto Pinochet en los años 60 cuando vino después en el derrocamiento de Joao Goulart y sin embargo bajo el gobierno del camarada para llamarlo así el camarada Lula da Silva se respetó ese nombre eso no se quitó tú no puedes negar la historia con un dedo porque tú le vas a quitar el nombre a Caracas por ejemplo ¿cómo se llama Caracas? Caracas no ¿cómo se llama? actualmente la República la capital la República Bolivariana de Venezuela se llama Santiago de León de Caracas entonces vamos a olvidar eso porque eso la colonia de tal bueno yo te invito que tú busques en algún lugar donde el nombre de Caracas es Santiago León de Caracas no es Caracas en el escudo pero ahora no aparece el escudo es que se cambió el escudo tenemos un escudo donde se refleja la composición étnica de Venezuela están los indígenas están nuestros afrodescendientes están dibujados ahí tú hablas afrodescendientes sí claro vamos a tener algo bien bien discutido bueno interesante porque vamos a hablar afro portugueses somos una mezcla una mezcla totalmente totalmente entonces porque esa significación afrodescendiente porque se le ocurrió un negro allá de Barlovento decir que un amigo mío Modesto Ruy ¿sabes quién es? sí claro Modesto Modesto yo conmigo con la obligación social se le ocurrió bueno no somos afrodescendientes es que yo creo que hay oye hay minorías étnicas que han sido invisibilizadas históricamente y uno de los hemos reivindicado nosotros a nuestros pueblos originarios en este caso los indígenas los pobladores originarios de nuestro país pero hemos hecho muy poco en la reivindicación de nuestros negros y de nuestras negras de la población afrodescendiente el continente africano ha sido tú lo sabes pues espoliado explotado los países con los más altos niveles de pobreza están en África ha sido ha pagado muy caro en la historia el ser uno de los proveedores el ser un continente proveedor de materia prima para el desarrollo de los países del primer mundo que más llaman del primer mundo o sea es un tema de reivindicación también porque el tema afro no es un tema que se inventa en Venezuela es un tema de reivindicar a África de reivindicar a esa población negra que se diseminó por todo el mundo producto de la esclavitud y yo creo que eso es interesante hacerlo también en Venezuela Venezuela no puede quedarse al margen de ese proceso de reivindicación histórica de nuestros negros y de nuestras negras pero efectivamente los negros están en todas partes hermano vámonos con unos compromisos ya regresamos otra navidad sin ver en mi quente madre yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes que en la mesa pagas un lugar alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre viste elegante viste un alberico ya estamos en el preámbulo de la navidad yo digo la navidad voy a hacerme reflexión una fecha bonita por supuesto pero la navidad no es para olvidar ni para fingir fiestas ni para fingir que estamos muy bien llevo la navidad todo el mundo a bailar entonces en cualquier sitio como ahora recientemente con las elecciones del referente consultivo se montaron fiestas y los puntos más cercanos los llamaban puntos rojos puntos tricolor ahora es puntos tricolor en el caso del exequivo no era colores era tricolor era la patria aquí estoy aquí estoy con Gilberto Prieto él quiere hablar un poquito sobre el exequivo como este es un programa que se permite la presencia total de los entrevistados hay para decir otro programa otro programa por ahí Gilberto el exequivo el estado exequivo es un estado fantasma que pasa con el estado exequivo va a estar la capital si entuperemos no debe estar ahí allá en el exequivo bueno fíjate una cosa el estado el exequivo no es un no es un estado fantasma es un estado que está en proceso de creación por eso eso que tú dices aquí otro día chuleta no es una chuleta es la ley claro con mucho gusto te la doy para que y yo creo que es importante que en este momento histórico que estamos viviendo los venezolanos además comenzó el día de ayer una consulta pública en donde los espacios donde se haga la consulta la gente todos los venezolanos porque yo creo Miguel que ha sido un grave error el tema de politizar o partidizar porque el tema del exequivo es un tema político lo que donde se pierde la esencia es cuando tratamos de partidizarlo por eso yo te te hablaste del punto roja no son puntos tricolores en este caso porque no se trata de un color partidista sino se trata de la defensa de la patria comenzó la consulta pública de la ley hay un proyecto de ley orgánica para la defensa de la guayana exequiva en donde se refleja cuando tú comienzas a leer los artículos lo que la gente votó en el refrendo consultivo ya en la ley el desconocimiento al lado vitral de París el reconocimiento del acuerdo del acuerdo de Ginebra es decir todas esas preguntas la creación del estado de la guayana exequiva porque uno de los a mi manera de ver desde mi humilde perspectiva los errores que se ha cometido en la historia y repito cuando digo de los errores que se ha cometido no me refiero al momento del chavismo estamos hablando de 200 años es que si bien es cierto Brasil y otros países han tenido una política de poblar las fronteras lo que llaman las fronteras vivas para proteger el espacio la integridad territorial de sus países y basta con ir a verlo pues tú vas a la frontera de Brasil y ves el lado de Brasil muy desarrollado incluso el lado de Colombia también y el lado venezolano lamentablemente las políticas que se han tenido en los últimos 100 años con el tema fronterizo es un peladero de chivo del lado venezolano y cuando tú ocupas el territorio cuando tú haces vida en el territorio cuando tú desarrollas el territorio esa es la mejor forma de defender el territorio entonces bueno fue el pueblo consultado con el tema de la creación el marco de la ley porque es un tema institucional eso debe tener un gobernador que debe ser electo igualito como cualquier otro estado venezolano yo creo que eso es ahora ¿por qué no se hace en el territorio? bueno hay un espíritu del acuerdo de Ginebra que se establece que hay que sentarse las partes concernidas están obligadas a sentarse y por la vía pacífica lograr los acuerdos necesarios que sean satisfactores de los dos lados ¿por qué se aceleró todo este proceso en los últimos tiempos? bueno porque no puede ser posible que en este caso la República Cooperativa de Guyana haya otorgado licencias para explotar petróleo en este caso a la ExxonMobil en aguas no delimitadas tú tienes que delimitar el espacio terrestre primero para delimitar luego el espacio marítimo eso es una afrenta eso es una provocación hacia Venezuela y una violación directa del acuerdo de Ginebra entonces la respuesta inmediata de Venezuela tiene que ser definitivamente esta si nosotros como dices tú ponemos la capital del lado de eso estamos prácticamente incurriendo yo creo que esto es un proceso que estamos iniciando de manera real ya se van a construir más de 200 viviendas se va a comenzar a desarrollar un espacio que además es hermosísimo no sé si tú has visto las imágenes creo que un gran potencial turístico que hay allí en fin yo creo que es el momento de hacerlo pero en el marco de la ley hacerlo bien pensado bien planificado fíjate que ya del punto de vista se creó la SODI la zona de defensa se están nombrando los representantes mientras que se hace el proceso de elecciones para elegir el gobernador de ese estado primero crear el estado pues aprobar la ley con la aprobación de esta ley que usted tiene que conocer por eso bueno te lo voy a dejar Miguel para que le eche un vistazo aquí no hay improvisación alguna todo está hecho como lo dije en el marco de la ley de la constitución pero usted tiene todo el derecho en un momento determinado de hacer su planteamiento miren eliminen esto quitan esto por qué no y se hace y se discute y esa opinión que usted tenga se manda directamente pues a la asamblea eso no ocurrió con las cinco preguntas del referente consultivo no 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 se reunió un conclave de cuatro sabiendos de la materia y le hablaron las preguntas a ellos le preguntan a ti por el por el sitio de algo el acuerdo de Ginebra quien sabe aquí de qué se trata eso tú fuiste a poner sí 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 y sabe que estaba poniendo sí 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 en el caso particular pero en el caso particular yo siempre dije que era un error garrafal que el acto de ir a votar cinco veces sí fuese un acto automático tú tienes que conectarte con la historia del país y definitivamente entender de bueno de por qué el territorio de Venezuela que no está en la constitución del 99 solamente esto no es un tema de chavistas por eso no debemos partidizar este tema en todas las constituciones de Venezuela se reconoce como el territorio de Venezuela la capitalidad general de Venezuela que bueno el límite es el río sequivo ese es el territorio venezolano establecido y que no nos regaló nadie la mitad de la población venezolana fue diezmada en las luchas libertarias para que ese territorio fuese territorio venezolano esto es importante tenerlo es importante conectarse con la historia y tuvimos suficiente tiempo lo que no nos enseñaron en la escuela que lo que nos decían era que eso era un espacio rayado que era un espacio en reclamación un territorio en reclamación hay que darle el contenido yo creo que los venezolanos tienen que necesariamente como un acto de conciencia entender qué es el lado vitral de París porque es fraudulento que no lo saben bueno yo creo que ahorita más venezolanos lo saben que antes porque el referéndum consultivo y que es el referéndum que tú dijiste que no pidieron ya nos vamos al corte y después terminamos de hablar del tema de las preguntas alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta que se ajusta a su medida visítenos y vista sus sueños de gala en alberico sastre viste elegante viste un alberico mía calentera música del mar nacida en las olas que viene en mi bar nacida en las olas que viene en mi bar bien hoy domingo 10 de diciembre no sé la fecha exacta pero tal día como hoy fue fundado el movimiento electoral del pueblo una adquisición importante de acción democrática importante sobre todo fue una cuestión electoral no lo fundamental que era rompimiento por principio porque acción democrática es un partido más complejo era un partido no necesitaba en lo de los principios porque ya estaba enclavado un partido que nace yo diría que es lo más parecido que hay al PSU así se molestia las ilustrísimas señorías de América pero es así entonces hay que felicitar a nuestros a los combatientes sí a los combatientes nuestros amigos a Gilberto Prieto nieto 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 al maestro Prieto Figueroa un hombre insigne un educador un educador esos adecuos que no volverán que ni siquiera vestidos de pesubistas no volverán esa era Prieto Figueroa te felicito bueno muchísimas gracias me das la oportunidad de dos minutos de saludar a los combatientes a toda la militancia a los dirigentes del movimiento electoral del pueblo partido que fue fundado un 10 de diciembre de 1967 estamos cumpliendo hoy 56 años de vida política tú hablabas de Prieto que no era un tema ideológico esa separación fue una traición una división fraguada por una una traición a Prieto Figueroa que era el líder indiscutible de acción democrática de aquel momento un desconocimiento a su liderazgo ya Rómulo Betancur en aquel momento había perdido el camino ya prácticamente ya vendido el país a los intereses del departamento de estado y Prieto Figueroa con esa visión nacionalista que tenía y esa visión progresista era incómodo lo digo a decir en un momento Rómulo Betancur no quiero ese negro comunista de presidente y bueno Prieto Figueroa ante ese desconocimiento bueno hay ese quiebre donde él se va para la candidatura presidencial de las elecciones del año 68 entonces por eso el nombre del partido como en seguir impulsando Prieto había ganado y esto es importante recordarlo en las elecciones internas para la presidencia que se hacen había ganado en 19 seccionales en 19 estados del país para ser el candidato como es eso entonces que no fue el candidato presidencial ahí está la tradición y Prieto necesitaba con esa fuerza electoral que tenía un movimiento que lo acompañaron electoralmente y cuya base fuera el pueblo y ahí nace el movimiento electoral del pueblo como esa fórmula que luego en el año 73 para darle forma a ese movimiento como partido político desde luego abraza la tesis del socialismo en Venezuela el MEP se constituye en el primer partido socialista con la tesis de la liberación nacional y la democracia socialista así que un fuerte abrazo gracias te agradezco Miguel por la deferencia y saludar a todos los MEPistas en momentos de dificultades bueno estamos en ese proceso de refundación del partido vamos a un proceso de elecciones internas muy muy pronto para bueno refundarnos adecuarnos a los nuevos tiempos tenemos nuevos estatutos o sea el partido de Prieto el principal legado político y ese insignio venezolano está más vivo que nunca ahora así que un fuerte abrazo a todos los MEPistas del país si esto sería tema de un programa de verdad bueno estoy a tu orden la situación del MEP y el avenimiento el nacimiento del MEP porque va más allá de lo que estamos hablando entre Rómulo de Cancún y Prieto Figueroa había una hermandad una hermandad profunda Leóni no puedes excluir a Leóni Leóni eran los tres grandes hermanos bueno que tú ves y por ahí se volaba Gonzalo Barrio se asomaba y volvía a salir se asomaba y volvía a salir de hecho un tío mío se llama Gonzalo para que sepa y Rómulo de Cancún era padrino de bautizos de mi madre de Cecilia Prieto para que veas el nivel de relación efectiva eso no se puede negar porque la historia está ahí Prieto dice yo hago de la amistad una hermandad por eso me duelen tanto las traiciones y Prieto decía yo tenía dos hermanos que fueron a la guerra y murieron o sea haciendo referencia a Rómulo de Cancún y a Leóni luego de esa gran traición tú sabes una oportunidad en el Fermín Toro años 73 74 no recuerdo bien tu época de tirapiedra estuvimos hablando de eso de la tirapiedra que tenía que ir y te iba a arrepentir de que más autobús Prieto nos defiende de la policía de Caracas por la policía metropolitana y no no le permite a la policía entrar a las instalaciones del MEC donde nos refugiamos nosotros así por cierto el gobierno de Caldera decía que él me estaba infiltrado por el movimiento de Andorra Roja entonces una de esas conversas con Prieto que era un tipo sagaz irónico como Rómulo alguien le preguntó Maestro Prieto ¿será verdad que Betancur se va por los caminos verdes? Chico yo no sé pero cuando el río suena la piedra trae así le tendría ese cono pero bueno alguien de otro costal estamos hablando de los desequivos yo no sé dónde lo sacaste de eso que era un conclave que había hecho las cinco preguntas en las cinco preguntas el reflejo de la historia venezolana lo que tú hablabas es que un poco venezolanos conocían sobre la historia y efectivamente es así el negar esa falla en el sistema educativo venezolano yo te hago una encuesta aquí mismo quién sabe el lado de 1899 efectivamente yo mismo tampoco entonces pretender que yo vote sí 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 algo que yo no conozco claro pero oye el consejo nacional electoral puso una fecha que fue el 3 de diciembre para las elecciones antes de eso hubo un proceso bastante amplio a través de todos los medios de comunicación bueno lo que no aprendimos en la escuela tuvimos oportunidad de conocerlo a través de esta campaña de manera detallada desde el presidente de la república hasta nosotros mismos los diputados desplegados a nivel nacional las instituciones del estado se hizo una amplia discusión del país justamente para poner en el tapete y ese es justamente el fin de estas preguntas el recuperar el hilo histórico es sabido que Venezuela tiene los documentos históricos que fundamentan el tema de la propiedad de Venezuela sobre el ese equipo y las preguntas es justamente esa línea la reconstrucción de la línea histórica que va desde el fraude desde el robo del lado arbitral de París después del acuerdo de Ginebra por qué desconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia etcétera etcétera y ahí tuvimos esa oportunidad los venezolanos de ponernos al día lo que no aprendimos en la escuela de discutirlo ahora eso es importante con los compromisos alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista sus sueños de gala en Alberico Sastre Viste elegante Viste un Alberico un programa donde veremos desempolvamos recuerdos que no los vivimos pero ya no está en mi historia presente con Gilberto Prieto el apellido Prieto no sé si concluido únicamente a Libertran y a su familia sino a la educación venezolana y yo he notado que es como un desconocimiento de lo que tiene que ser la educación ¿qué dices tú Gilberto? Prieto Figueroa consideraba la educación como la herramienta de transformación de la sociedad si la educación pierde esa esencia transformadora es cualquier cosa menos educación y sobre ella basó Prieto decía entre otras cosas que el verdadero político es un maestro el político hace magisterio ejerciendo la la política que la política también Prieto decía que es el arte de hacerle bien a la gente no como sea de alguna forma en unos sectores ha prostituido el tema del servicio Prieto decía entre otras cosas aquella vida aquella vida digna de ser vivida es la que se consagra al servicio de los demás entre otras cosas eso encierra un poco lo que era el maestro Prieto creo que definitivamente hay que hay que seguir revisando el tema de la educación de cuando estamos en una nueva época marcada y signada por las formas en que nos por la cual nos comunicamos las redes sociales el acceso a la información es mucho más mucho más rápido en estos momentos y definitivamente Venezuela tiene ese reto de transformar no puede ser el proceso de transformación de la educación es constante Prieto Figueroa es considerado como el continuador de la obra de Simón Rodríguez que rompió con los esquemas educativos enseñaba a los indígenas cualquier árbol de cualquier espacio era un buen lugar para educarnos más allá de las aulas de clases Prieto continúa esa línea con la escuela la escuela nueva donde de alguna manera conecta la escuela con el entorno y yo creo que es importantísimo seguir profundizando la transformación educativa no puede ser posible que por ejemplo un país como Venezuela un país petrolero poco conocemos nosotros sobre el petróleo el tema histórico pero eso de decir cómo es posible que Venezuela sea un país petrolero y tenga que extraer importar gasolina eso es desconocimiento total del proceso de cómo se hace la gasolina por qué razones Venezuela no produce gasolina y nosotros como venezolanos estamos obligados a conocerlo porque estamos hablando de la industria que genera el principal ingreso al país los venezolanos en su formación deben conocer el proceso petrolero por ejemplo y eso tiene que estar ahí dentro del currículo en el estudio esta reivindicación histórica que bueno ahora tú sabes que es el lado arbitral de París y sabes cuál es el acuerdo de Ginebra y más o menos tienes ese conocimiento bueno bienvenido sea la situación que estamos viviendo nosotros como país para conectarnos y sobre todo y es el grito que yo hago el llamado angustiante que hago la necesidad de no partidizar no ideologizar temas tan sensibles y tan fundamentales porque ningún interés partidista ningún interés de alguna ideología está por encima de los sagrados intereses del país entonces se pierde se confunde la gente perdemos el norte y yo creo que tenemos que revisar después de los resultados de este desde mi manera de ver la reflexión que tenemos que hacer es revisar por qué no fue números por encima del 80% de la participación cuando estamos hablando de defensa del país o sea yo creo que debe haber una gran campaña nacional a partir de este momento de conquistar esa parte de Venezuela que no ¿de cuánto fue? ¿de cuánto fue? bueno de acuerdo a los números que está del Consejo Nacional de Natural son más de 10 millones y medio de personas están ahí los números ¿pero tú crees? yo sí creo estando amigo Chávez en su mejor momento no pudo aquella consigna de los 10 millones ahora sí ¿por qué? no hermano porque aquí la patria es la que te convocó hubo sectores importantes de la oposición Chávez no convocaba ¿cómo? Chávez no convocaba sí pero es una contienda electoral es diferente cuando tú vas tú estabas votando por un hombre estás votando por un proyecto en este caso y era un hombre con un liderazgo indiscutible pero aquí era Venezuela la que convocaba y hubo partidos tú lo sabes sectores de la oposición que bueno se alinearon pues y viste actores de la política que fueron a votar Caprile Radonsky entre otros y muchos oposicionistas que todos los conocemos que no están con el gobierno nacional que sin embargo entendieron que los intereses del país están primero y fueron a votar yo creo que ahí yo creo que sí se llegaron a los más de 10 millones de personas ahora cuando partidizamos y ideologizamos la cosa no el gobierno infló los números y tal para acá yo esperaba más participación y me genera preocupación como venezolano que no haya sido mucho más masiva la participación pero yo sí creo que bueno ahora tenemos la tarea de conquistar a los que no fueron a votar y que entiendan que aquí no es un tema de no fue Maduro que comenzó a hacer reclamos no fue Chávez que comenzó a hacer reclamos estamos hablando de 200 años y tenemos que reivindicar al país hermano porque si nos dejamos quitar a Darullá mañana para ir para Chacaito nos hagan pedir para soporte entonces es un tema de la reivindicación además la defensa del territorio es un derecho está en el artículo 1 de la constitución es un derecho y tenemos que hacer uso de nuestro derecho de defender la integridad territorial del país los gobiernos pasan vienen los actores políticos cambian los tiempos el país va a seguir siendo el mismo siempre a mí no me convencen los números no me convence esa álgebra de de señor amoroso no verdad es que hay cosas que pasan cometemos los mismos errores volvemos a cometer nos inflamos nos vamos por encima de los resultados aquella aquella fiesta prácticamente más que una fiesta para entregar los resultados en un acto público al presidente de la asamblea nacional hay cosas que para qué bueno hermanos Venezuela está en una amenaza hay pretensiones de montar bases americanas aquí en el en el esequivo y justamente ocurre lo que está ocurriendo ya Guyana y el departamento de estado aparte de estar hablando que el referendo no es vinculante como un referendo es absurdo pensar que un referendo no es vinculante y la mayor demostración que es vinculante son las decisiones que se tomaron después para cumplir el mandato que da el pueblo más que vinculante eso está demostrado y está en la constitución pero más allá de ese tema hay una gran amenaza Miguel que yo creo que los venezolanos tenemos que tomarlo en serio esas amenazas del comando sur bueno que ahora está haciendo ejercicios de sobrevuelo en espacios aéreos que son venezolanos esos son actos de provocación yo creo que en estos días por venir van a haber muchas tú sabes una refriega de micrófono y tal y para acá pero lo importante es que nosotros como venezolanos tengamos claridad de la gran amenaza que estamos viviendo que tenemos ahora como país otra porque bueno Venezuela ha sido un país sitiado desde hace muchísimos años no habrá sido la primera vez que bloqueen las costas venezolanas ya en 1902 hicieron un bloqueo de nuestras costas y si Venezuela tuviera grandes extensiones de tierra donde se sembraran papas o zanahorias no tuviéramos estos problemas que tenemos ahora pero estamos hablando que Venezuela cuenta con las reservas de petróleo más importantes del país perdón del mundo y ahí tiene mucho que ver este tema los Estados Unidos lo dijo Laura Richardson la jefa del Comando Sur que todos esos recursos que hay en el continente latinoamericano y caribeño son estratégicos para la seguridad de los Estados Unidos de Norte ese es el escenario por favor con un compromiso y regresar por favor Gilberto Piedra de pensar tú que esta noche no puedes dejar de recordar alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre viste elegante viste un alberico Feliz Navidad Feliz Navidad próspero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Las verdades de Miguel Feliz Navidad si lo dice Miguel son verdades Feliz Navidad una vez fui a comprar el peli por las verdades de Miguel cuando éramos semanarios en un kiosco gallinos para los grandes por favor denme la verdad las mentiras serán eso no son verdades la señora se veía que era un paria pero bueno aquí lo hemos mantenido a través de todos estos años comenzamos con la verdad de Miguel en el año 96 año 96 como columna y después nos fuimos a nuestro semanario y yo recuerdo que decían las malas lenguas que Miguel se perdió con Carlos Cruz con mi doctor con mi maestro mentira tenemos las mejores relaciones del mundo la verdad es Miguel y es un proyecto no puedes dejar atrás a tu proyecto yo creo que el esfuerzo que tú has hecho yo te comentaba que en los tiempos de Quinto Día en la última página siempre uno compraba ese periódico y rápidamente iba a la parte de atrás porque en un país tan polarizado como ha sido Venezuela en los últimos tiempos con los comentarios que tú haces generas polémica y eso hace pensar a la gente independientemente que uno pueda estar de acuerdo con tu posición cualquier cosa que tú dices genera y eso es lo importante que la acción política es una acción que te haga pensar que te haga reflexionar que te haga incluso a veces poner en duda alguna posición que uno pueda asumir hay que poner las neuronas a moverse y es una de las cosas que tú que tú has hecho pues generalmente con tus posiciones políticas que puedes asumir en un momento determinado yo no voy a entrar a juzgar si son verdades o son mentiras yo lo veo como que son digamos algunos tips que tú lanzas que generan y que deben generar en la gente el hecho de investigar un poquito más de ver qué es lo que está pasando de conectarse con la realidad nacional yo creo independientemente que uno esté de acuerdo o no con tu posición claro por eso no tengas miedo de venir a la verdad de Miguel fíjate tú que invitar gente a este programa te lo puede decir nuestra productora es una tarea difícil en otro momento quizás se atiborrara gente llamándome a mí mira invítame tú no invites esconde no vienen te tienen miedo Miguel te tienen miedo yo no sé por qué yo no como a gente no como a gente pero incluso me acuerdo con María Corina Machado ella vino en dos oportunidades aquí fueron dos programas muy amigos recuerdo que ella pregunta que me dijo tú votarías por mí Miguel donde tienes tú el cocó el hecho de que yo esté contigo aquí no sirve yo voy a contar contigo y el hecho de que seas mujer menos todavía tú eres mujer pues si uno si me hizo bueno pero si al meterlo a tus zapatos la mujer a la cocina mentira ay Miguel mucho cuidado con lo que dice momento donde la mujer es protagonista de esta historia que estamos escribiendo mentira claro también cuenta que es provocador entonces María Corina es una mujer muy grata aunque cuando ella sube con esa cara esa rabia ya yo te lo dije a ti tú dices que es grata yo me siento pensar y ver que grato de verdad no comparto para nada tu visión pero las posiciones que asume de verdad lo hacen a uno a veces decir bueno Dios mío en qué país vive esta señora mira yo ahí comparto una máxima en la volvión buena parte no pelees con la mujer sal corriendo anótenme en esa lista también no pelees con una mujer hay otra por ahí que dice doctor como le está yendo el orientador como le está yendo la pareja estoy muy contento de ese tipo ¿por qué? porque no me lleva a la contraria en nada doctor me dice que pido toda la razón ¿qué pido tú de eso? doctor le dice estudia bien el asunto porque ese güey quiere matarlo no tiene que decir siempre lo que tú digas mi amor lo que tú digas no siempre salimos un poquito de los temas y hablamos del MEP hablamos de la ¿es primera vez que tú estás en la Asamblea Nacional? es primera vez sí ¿cómo notas tú ese ambiente allí? mira primero importante recordar a la gente que por primera vez en la historia tenemos más de 200 diputados estamos hablando de 277 diputados se hizo una una modificación importante y tú ves ahí todos los sectores que hacen vida en nuestro país que están ahí tienen voz para no decir representados tú ves ahí indígenas ves ahí al sector de trabajadores dirigentes sindicales ves ahí a importantes líderes campesinos está la oposición con quien de verdad hay una buena relación y bueno creo que han mandado yo quiero aprovechar para hacer ese reconocimiento de los sectores de la oposición que creen en la institucionalidad venezolana y que definitivamente entendieron que no había para dirimir en democracia cualquier diferencia a través de las elecciones y el voto y ahí bueno tienen una representación importante y tienen alcaldías y tienen gobernaciones tres gobernaciones en fin es por la vida democrática definitivamente y que bueno que ahora entendieron que el llamado a la patria está por encima de cualquier cuestión partidista no les ha pasado no lo han tenido fácil asumir esas posiciones ha generado una gran crítica en los sectores polarizados entre ellos mismos de la oposición pero bueno dieron un paso adelante para Venezuela y yo creo que es importante hacer ese reconocimiento pero es un ambiente muy amplio uno ahí también tiene esa oportunidad de intercambiar ideas con voceros de todos los sectores del país de verdad yo estoy como experiencia parlamentaria bueno y ahora escribiendo estas nuevas páginas de la historia me siento bueno Prieto Figueroa fue hasta presidente del congreso durante el gobierno de León fue una figura que nunca nunca estuvo de acuerdo con la lucha armada y muchos factores de la izquierda señalan eso de Prieto que por qué no se fue como Ojeda en un momento determinado para la guerrilla Prieto no creyó jamás en la lucha armada como es un hombre un estadista y Prieto siempre se quedó dentro de la institucionalidad a darle la pelea a los adecuados de los copellanos históricamente y aguantó su pela y dio las batallas en los espacios políticos donde tenía que dar y eso tiene un mérito muy importante eso tiene un mérito por cierto estamos ahorita pensando a ver si el año que viene llevamos los restos inmortales del maestro Prieto del Panteón Nacional aprovecho este espacio Miguel para decirte lo estamos en una gran campaña el presidente Nicolás Maduro cuyo padre fue fundador del MEP cuando fallece Nicolás Maduro García en un accidente automovilístico era el presidente del MEP en Caracas que era imagínate la seccional más importante del país por eso conoce muy bien al maestro Prieto nuestro presidente y él mismo ha asumido como bandera esta tarea a ver si para el 14 de marzo en la talicia los 122 años el viejo Prieto logramos en la Asamblea Nacional dictaminar eso y llevar a Prieto al panteón espero acompañarlos bueno estamos llegando al final lamentable le digo una cosa no muerde Miguel no muerde fue bien grato hoy hablar temas de repente porque no tocamos tanto el tema político partidista no hubo tanta pero pudimos discutir sobre temas de interés nacional claro bueno vámonos pues será hasta la próxima semana y llegaremos al último programa del año ahí te dejo la ley para que la leas y gracias gracias Miguel de verdad en regalos en su humilde su ron ropo pom pom ropo pom pom ha nacido en un portal de Belén el niño Dios lo quisiera alta costura desde la experiencia desde lo clásico a lo innovador confeccionamos exclusividad y elegancia que se ajusta a su medida visítenos y vista a sus sueños de gala en Alberico Sastre viste elegante viste un alberico saludos Venezuela te presento a 100 ofertas punto com para comprar vender y alquilar un solo sitio 100 ofertas punto com